TIGREVICIÓN ¿Y qué buscaste en el primer cambio que efectuaste hoy con Salmón? Sensaciones de injusticia, me parece que el equipo jugó un muy buen partido, muy completo, los 90 minutos del partido, entendiendo el partido, compitiéndolo, teniendo el control del juego, generando situaciones de gol, fútbol y el análisis es ese. La verdad que nos toca ir con bronca, pero con la sensación de gratitud por haber hecho un partido en una cancha como la de San Lorenzo, con un rival, con la historia como es San Lorenzo, venir a su casa y mi análisis es que fuimos superiores y que merecimos ganar. Entonces, sabemos que el resultado era lo que nos ponía de vuelta en el camino que queríamos, el ganar, pero nosotros tenemos, como lo digo siempre, la obligación de analizar el rendimiento del equipo, el rendimiento del equipo es, fue muy bueno y mereció ganar. ¿Y qué busqué? Pusieron dos puntas ellos, centrales, de Guizamón, ya casi estaba por dentro junto a Vareiro. Y cuando vos empezás a transitar un partido y empezás a cansarte, más allá de tener el control del juego, y la entrada de Barrios, que desde banda se venía adentro, casi era como un enganche y tenían tres volantes en el eje. Entonces, estábamos en situaciones de duelo permanente con 70 minutos o 60, 70 minutos de partido competido. Entonces, en cualquier situación, con jugadores de primera división que tienen jerarquía, la idea de Oscar era que nos pueda dar superioridad y el cambio de ellos nos hacía ver que tanto Lucas Blondel como Diego Sosa iban a recibir muy cómodos porque eran los hombres liberados. Ellos, la línea de cinco no la rompieron, entonces permanecían bajos y que cuando quieran saltar los laterales volantes de San Lorenzo empezar a jugar los dos contra uno o que aparezcan las caídas a mano. Ese fue el motivo por el cual entró Oscar, que lo hizo muy bien por suerte, nos ayudó al equipo. La verdad que prácticamente no sufrimos, salvo el remate de Barrios, que Manuel lo contuvo sin problema. Y bueno, esa es un poco la explicación. Diego, buenas tardes. Iván Celesuera para Tigre de mi vida. Vos decías recién el nivel del equipo demostrado hoy y en los últimos partidos. Te pregunto por qué le está costando tanto a Tigre lograr los resultados, lograr ganar, comparándolo con el comienzo, por ejemplo, del campeonato anterior, donde demostraba buen nivel, pero además conseguía los resultados. ¿Por qué es fútbol? Y a veces el fútbol tiene estas cuestiones que son difíciles de explicar. Más allá de que contra Banfield lamentamos que el rendimiento no haya sido como el que esperábamos, pero fue muy difícil, lo demostró Banfield, lo demostró de vuelta que jugó contra Barraca y hasta mereció ganar, salvo el gol en contra que tuvo. Más allá de eso, sabíamos que el rendimiento no había sido bueno. Pero el equipo no siento que haya, salvo el partido de Banfield, bajado mucho en el rendimiento. Sí que cometimos errores con Boca, pero futbolísticamente habrá sido los partidos mejores que jugamos y que con Barraca merecimos ganar, y es fútbol. Entonces, en este momento, cuando los resultados no se dan, si cuando termina el partido hacemos el análisis del rendimiento y sentimos que realmente el equipo sigue siendo competitivo, como nos planteamos al inicio del campeonato, que después fue creciendo tanto que estos muchachos nos regalaron llegar a una final, si el equipo sigue siendo competitivo, sigue jugando de igual a igual, va a cualquier cancha y expone su idea, y generalmente es superior al rival, obviamente que el resultado duele cuando no se consigue, pero entendemos que el camino es el que estamos transitando y que son esos momentos donde es lo más difícil, pero lo más importante es tratar de mantener la calma y no olvidarnos cuál era el objetivo planteado al inicio del torneo para nuestra vuelta a primera división. ¿Cómo te va, Diego? Daniel Ornos de Tigrenses. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bien, bien. Diego, primero preguntarte qué buscaste con los cambios del inicio del equipo y después si te vas satisfecho con la performance de hoy. ¿Con qué cambio, Daniel? Ayúdame. Marinelli, que salió del equipo. Entendí que era un momento para que Manuel tenga su oportunidad, con el respeto que tengo por Gonzalo, con lo que Gonzalo significa para la institución. Manuel habrá sido de los jugadores que tuvimos en este proceso de Tigre que cuando le tocó salir no era por rendimiento, sino por una decisión que tuve yo en el momento para el equipo, que entendía que Gonzalo tenía que volver a jugar. Manuel obviamente no le gustó, pero lo entendió y apoyó desde el día que le tocó salir hasta el día que le tocó entrar. Transitamos un montón de cosas, transitamos a salir campeón en la Primera Nacional, transitamos el torneo que transitamos el semestre pasado en Primera y entendí que este era el momento para que Manuel pueda volver a tener una oportunidad y nos pueda ayudar al equipo. ¿Qué otro cambio más? De Martini. Nico de Martini. Decidí que me parecía que la posición de Diego en esta cancha grande no se iba a poder ayudar más. ¿Y alguien más? Porque te falta más. Ah, bueno. Y dale, pregúntame. No, está bien. Lucas. Lucas. La lesión de Sebastián. ¿Y te falta alguien más? ¿Y te falta alguien más? ¿Eh? Agustino Bando, decidí que juegue vigente. Creí que era el mejor para el equipo. Diego, buenas tardes acá. Joaquín Tavares, estamos en vivo por... Después me la hace matar. Yo te estoy tratando de ayuda. Estamos en vivo por Tays Sports. Te quiero consultar, no sé si coincidís que por ahí le vino bien ese parate que tuvieron por la situación atípica de la lesión de Penel y después entró paleta porque aprovechaste para ajustar ciertas cosas y el equipo salió con otra actitud. ¿Y después qué te gustaría corregir y qué repetir pensando en lo que viene después de este partido? Bueno, sí, hubo un momento donde creo que iniciamos bien con el control del juego. Lo que pasa es que después lo que pudimos ajustar es la posición de Rosanet y de Jalil que a veces quedaban lejanos a Lucas y a Cristian y les pedí que ajusten un poquito eso, de que estén más cercanos. No porque San Lorenzo no estaba generando peligro, pero sí estaba teniendo un control del juego que a veces nos hace sentir incómodo a nosotros. Cuando ajustamos eso me parece que el equipo volvió a que cuando tenía la pelota que eso nunca dejó de pasar, creo yo, era tener el control del juego y tratar de llegar a situaciones de golpe. ¿Y qué me gustaría repetir para lo que viene? Corregir, siempre tenemos que tratar de corregir, siempre con nuestro modelo, con nuestra forma y repetir la personalidad que el equipo tuvo para venir a la cancha de San Lorenzo, enfrentar un grande del fútbol argentino, tener la autoridad para poder manejar la pelota como la manejó y que tiene que ver un poco con nuestra esencia, con lo que queremos transmitir, pero que a su vez sea un equipo equilibrado. Eso nos pasó también en cancha de Boca, manejamos la pelota con mucha autoridad, pero no tuvimos el equilibrio que quizá el equipo tuvo hoy desde lo defensivo y contra un equipo como Boca, que las individualidades no te perdonan, terminamos sufriéndolo. Diego, Agustín Roma para gol de vestuario. Se te vio hablándole mucho a X Fernández durante el partido, fue al que más indicaciones, por lo menos desde mi punto de vista que le diste. Quiero saber qué le pedías exactamente. Bueno, no coincido, le hablé a casi todos los muchachos. Sí, la función de X, de esa línea de 5 que tenía San Lorenzo, te hace dudar, porque los extremos arrancan en banda, pero después terminan por dentro y los laterales arrancan bajo y después terminan siendo muy profundos y si vos empezás a jugar tan bajo y los extremos empiezan nuestros, empiezan a perseguir a los laterales volantes, es como que tener extremos no tiene mucho significado, ¿no? Porque terminan jugando demasiado bajo y les queda 60, 70 metros la cancha para poder atacar. Lo que habíamos pensado era que cuando en un momento, si lograban pasar esa línea de nuestros extremos y de nuestros internos, la salida al lateral volante tenía que ser tomada por uno de nuestros laterales y decidir entre X y el central de lado quién tomaba a ese punta que quedaba por dentro. Si descendía el punta a jugar, era función de X, si el punta iba a banda, como muchas veces lo hacen los puntas de San Lorenzo, el central tenía que ir a respaldar y de X poder meterse como casi como un central. Y a la hora del juego que nos dé, el juego que nos da y que una vez más mostró tener mucha personalidad. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Valleiras de Mete Gol. Consultarte acerca de Héctor Paleta, el cuarto árbitro que fue el árbitro principal del partido, hubo varias polémicas. ¿Cómo lo viste en su función? Elijo pensar de que somos seres humanos y que como yo me puedo equivocar con un cambio, un referee se puede equivocar y tener una mala tarde. Diego, buenas tardes. Luciano, ¿qué tal? De Tigre Visión. Hola. Sí. ¿Tenés alguna explicación quizás a esta mala racha que estamos teniendo? Y la verdad que me gustó cómo jugó el equipo, muy bien, me hizo acordar al partido de Tucumán, me hizo acordar al partido que hicimos también contra, que le ganamos a, partimos con estudiantes, pero viste que los estudiantes nos felicitaron, nos dijeron que habíamos hecho un buen despliegue. Y hoy, desde el primer tiempo, fue excelente. ¿Cómo va con San Martínez y vos en Nacional B? Sí. Ese partido, bueno, fue parecido hoy el primer tiempo. La pelota la tuvimos el 100% nosotros. Y bueno, ¿y esta mala racha vos le encontrás una explicación del cambio de piezas? Creo que fue un partido distinto desde lo estructural, San Martín. Sí, la búsqueda siempre es la misma nuestra. Más allá del sistema, más allá de la estructura, que a veces entendemos que tenemos que ubicar en la cancha, la búsqueda sigue siendo siempre la misma. Entonces, capaz que por eso encontrás similitudes en cuanto a la idea y al modelo de juego. No quiero caer en algo tan simple como decir, es un momento que tendremos que atravesar, pero hay una parte que es así. Y sobre todo, a nosotros nos da eso el día a día. Si vos sentís, como me pude haber tocado en otro plantel, que el día a día empieza a cambiar, que el mensaje que vos le transmitís a los jugadores empieza a llegar un poco distorsionado o ves algo que no te gusta, pero la verdad que no. Y la verdad que este grupo nos demuestra día a día que les duele muchísimo no haber conseguido el resultado. Si vos le mirás la cara en el vestuario hoy, están con una tristeza muy grande, pero con una sensación de haber hecho un buen partido. Y quizás cuando mirás la semana pasada en Banfield, de que había sido muy injusto, pero que no habíamos hecho un gran partido. La verdad que había sido muy injusto. Entonces vos decís, el gol de Mateo es rarísimo, lo de la mano, pero no nos tenemos que llenar de todas esas cosas negativas porque a nosotros, por lo menos, como entrenador y a los jugadores, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer lo mejor cada fin de semana. Hasta hablamos hoy con Seba, con Prediger, que hubo una sensación parecida a ese partido con Atlanta en Nacional B la semana pasada en Banfield. Y el equipo hoy logró venir a una cancha dificilísima con un rival como San Lorenzo, que venía de ganar en un partido chivísimo como en Santiago, y se impuso. Entonces, la verdad que no quiero caer en lo simple, pero seguiremos trabajando, trataremos de seguir ajustando para que los resultados empiecen a aparecer. Porque el funcionamiento del equipo, con Barraca merecimos ganar, hoy merecimos ganar. Yo dije contra la Unión, merecimos empatar, con Boca, entonces estaríamos hablando de 3 o 4 puntos más que hubiesen sido justos y que es capaz que estamos hablando de otra situación. Hoy, y lo que vuelvo a repetir, es no perder de vista cuál era nuestro objetivo al inicio de la vida. O sea, no confundirnos nosotros con todo lo que estos muchachos nos regalan y nos hacen ver, que vos decís, venía en la cancha de San Lorenzo y sentí que ibas a ganar el partido. Y sentiste que fue hasta justo que le hubieses ganado. Entonces, bueno, pero sigamos tratando de ser ese equipo competitivo que de alguna manera buscábamos también volver a primera división con personalidad, con solvencia, y que nos encontramos con una final, y que nos encontramos muy cerca de poder meternos en una Copa Internacional. Entonces, me parece que a veces está bueno, sobre todo cuando las cosas, desde el resultado no pueden salir, mirá el vaso medio lleno y no medio vacío. Última pregunta. Hola Diego, buenas tardes. Hola Víctor. ¿Cómo estás? No, te quería preguntar los cambios con la entrada de Gonzalo Flores y de Pucho Castro, ¿qué buscaste? Yo te veía que vos querías salir por la derecha, donde estaba tanto Volontel como Higiel Proti, y bueno, no llegábamos a concretar mucho por ahí. Bueno, con el cambio de sistema, con la entrada de Oscar, decidimos que Higiel y que Mateo, y ahí sí creo que fue parecido un poco al plan de San Martín, Higiel y Mateo, que lo hizo Pablo Higiel en el segundo tiempo, puedan ser los puntas sin darle referencia a esa línea de tres. La entrada, o sea, pero siguió transitando, veía que también Higiel estaba haciendo un partido muy bueno, pero un esfuerzo grande, y la entrada de Gonzalo ha demostrado muchas veces renovar, dar esa potencia que Gonza tiene, ese descanso que no puede dar cuando la pelota venga frontal o venga aérea, y Pucho fue dificilísimo decidir entre Lucas y entre el flaco para ver quién de los dos sentíamos que estaba un poco más cansado, Luca tenía amarilla, en un momento iba a salir Luca, para poder tener ese control de juego que sí buscamos, y que esos tres volantes sigan estando, y que la posición que nos puso San Lorenzo con la entrada de Barrios, ese tres versus, o sea, sigamos siendo un tres versus tres en todo caso, y que podamos ir por banda tanto con Blondel como con Diego Sosa, y que tengamos dos finalizadoras dentro del área como Mateo y como Gonzalo Florio. Eso. Listo. Hasta luego, gracias. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión Edición Digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigrevisión. www.tigrevisión.com.ar